como de fiesta siempre, pero además es un buen ejercicio, ¿verdad? Sí, es un gran ejercicio, la verdad, o sea, no solo es una manera de divertirse, sino también de hacer ejercicio de una manera sana, o sea, y el ambiente que se genera alrededor del swing es un ambiente muy seguro y muy cálido, muy confiable tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Es un ambiente de fraternidad, digamos. Ok, realmente, ¿cuánto surge el swing como tal? El swing surge en 1930, alrededor de 30, 40, es más o menos que evoluciona del charleston y pasa lo que es el swing, el swing de las grandes bandas. Entonces, sí, el charleston es un poquito más saltadito, más formal, más elegantioso y de ahí pasa, cuando evoluciona la música, empieza a hacerse más rápida y la necesidad de bailar es mucho, el movimiento se necesita hacer mucho más elástico, más dinámico y es a raíz de eso que nace el indie hop, que es una de las técnicas que nacen para bailar swing. Al ritmo del swing se bailan el tap, el boogie boogie, el foxtrot, el balboa, el shak, el colligate shak y muchos otros más. Y estás hablando de conceptos en baile que son conocidos de años, entonces, ¿no? Años, sí, 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 muchos, muchos años. Y que alguien nos esté escuchando y diga, ¡ay, ¿sabes qué? Mi abuela lo bailaba, ¿no? Seguro. Fotografía. Te envuelve todo a un concepto de fiesta, ¿no? O sea, el swing, pláticanos tú, por favor, como experto, te invita a bailar de cierta forma en las fiestas, pero también se vuelve como una actividad de ejercicio hoy en día, porque tú dices, vénganse a bailar swing. Claro, sí, 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 parte también de la idea de poder retomar espacios públicos y ofrecerle espacios a la gente para que tenga donde bailar swing, ¿no? Porque es un proyecto relativamente nuevo, al menos aquí en Guadalajara y en México, apenas tiene siete años, ocho, empezó en Ciudad de México y ahorita lleva un año y dos meses en Guadalajara. Pero si yo los veo, digo, ¿cómo lo bailo? Yo no lo sé bailar. Lo he visto en películas. Sí, claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, más que nada es quitarse la pena y preguntar cómo lo bailo. O sea, algo que tiene el swing es que invita a la gente o siempre está abierta a las puertas a que cualquiera llegue y diga, me puedes enseñar algo y nunca se le va a negar nada a nadie, ¿no? O sea, es como decir, ah, ¿quieres aprender un poquito más? Bien, bienvenido, ¿no? Y te enseñamos un poquito y de esa manera, pues, ya puedes empezar a bailar con cualquiera de los chicos que estén ya bailando. ¿Tiene su ritmo, su estilo, se requiere, qué, algún tipo de zapato? Pues, no, realmente lo único que se requiere es nada más las ganas, las ganas de poder, de querer bailar y con eso es más que suficiente de zapatos y demás. Además, pues, digo, partiendo de la vestimenta clásica vintage, estamos hablando de, pues, para hombres, tirantes, moño, corbeta delgadita, este, muy formalón, zapatos bicolor, para las chicas, este, vestidos largos de vuelo que, pues, para, y obviamente unas licras abajo para que no se sientan tan expuestas, es importante, este, y con eso, ¿no? Es más que suficiente, las ganas. Oye, y este, desde la primer clase tuya bailas, o sea, así voy y empiezo a bailar tal cual, pero puedo aprender ciertos pasos. ¿Se requiere aprender ciertos pasos como tal para compaginar con tu pareja? Sí, más que nada, más que los pasos, así hay una serie de pasos, pasos base para poder estructurar de una manera diferente, una manera más organizada, ¿no? Pero he tenido, o he tenido situaciones o parejas en, nuevas, completamente nuevas en la pista de baile que jamás han bailado, pero basta con conectar con el centro del cuerpo y de ahí, desde ahí, direccionar la energía hacia el piso, ¿no? De esa manera se hace como un tipo bounce, como si tuviéramos como unas capsulitas de aire en los talones. Entonces, no, se bailan las puntas realmente, todo el tiempo estamos en los metatarsos. Entonces, de esa manera se hace un pequeño, como un bounce, un ritmo. Y de esa manera, si logras conectar de esa manera con tu pareja, es mucho más fácil, ¿no? Entonces, este, a una persona que es completamente nueva, al menos con que conecte con la música, de esa manera, con este bounce, es mucho más fácil para esa persona poder bailar rápidamente. ¿En qué espacios en Guadalajara, en las calles, se está bailando swing? En las calles, así como en la calle como tal, estamos activando los domingos. Todos los domingos estamos en la avenida Chapultepec, ahí enfrente del Fondo de Cultura Económica. Ahí estamos todos los domingos, de 12 a 2. Y qué otros espacios, pues de repente, vamos localizando los eventos de algunas bandas que ya tocan un poquito de swing. Y hemos participado en lugares como Rayuela, como Foro Periplo, este, qué otros lugares. El Chat Lunatic, la Mutualista, también hemos hecho un par de eventos por allá, este, y así seguimos, seguimos buscando, ¿no? Donde en el, también en el Bretón, en el Bretón también hemos ido varias veces ahí a bailar. ¿Se junta mucha gente? Ahorita, hoy día, ya se está juntando mucha gente, ¿no? Ahorita ya estamos pasando más o menos, cuando vamos a algún lugar o así, las reservaciones ya pasan de 20 personas, ¿no? Entonces ya, pues ya es un grupo muy unido, ¿no? Muy unido y ya estable, por decirlo así. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Es contactar a ustedes, comenzar a bailar swing. ¿Qué beneficios tiene como ejercicio, en este caso para el hombre y la mujer, cuando decides hacer esta práctica? ¿En cuestiones físicas? Sí. Ah, ok. En cuestiones físicas, pues es un ejercicio cardiovascular, entonces, y aeróbico. Entonces, todo el tiempo es este dinamismo en el que, pues mejora también tanto tu actitud. Tu actitud, este, te ayuda hacia la felicidad, a la liberación de endorfinas, el hecho de estar bailando, se liberan endorfinas para que es, pues, la substancia de la felicidad. ¿Qué más? También el para, pues, beneficios de control de peso, este, y mantener una actividad física constante es súper bueno porque ayuda también a centrarse mucho a estar solo como, a la concentración, a la improvisación, al juego. Entonces, de esa manera también ayuda, este, a, pues, a mantener y a ir igual puliendo ciertos, pues, vicios, ¿no? Como, por ejemplo, el alcohol o el cigarro, es algo que se, que mucho, que se ve mucho en la comunidad, ¿no? O sea, mucha gente que igual que fuma o que toma mucho, a medida que van bailando y van incorporando el baile a su vida, estos, muchos de estos vicios se van viendo disminuidos, ¿no? Entonces, es impresionante, es muy bonito ver estos cambios. Cuando se practica esta disciplina, en este caso, este baile también, que es el swing, ¿existen grados de dificultad para las personas? Sí. ¿Qué es lo más difícil? Eh, pues, los, lo más difícil, digamos, en cuestión física y de preparación serían los aéreos, ¿no? Los pasos aéreos en donde tanto hombre, tanto el líder como el seguidor, este, ya sea hombre o mujer, porque es algo bonito del swing, en donde, en el género, y el que seas hombre o mujer, no, no es, no es particular de que seas líder y seguidor, sino cualquiera de los dos, puedes coger cualquiera de los dos roles y por eso es una, una nueva ventana, ¿no? A experimentar también. Guau. Entonces, partiendo de ahí, este, los aéreos, ¿no? La preparación física para poder cargar a una persona o poder proyectarla, digamos, por encima de ti o saltar o hacer un tipo de mortal, siempre es necesario tener una preparación, es como el nivel más avanzado para cuestiones de requerimientos físicos. Ok, dices, el rol puede ser el hombre o la mujer, puede optar el uno o el otro. Claro. ¿No? ¿Cómo controlar el peso? Cargar a un hombre, eh, o sea, es más que nada técnica, no es tanto por peso. Es pura maña, es pura maña, es pura maña y cuestión de que tanto, tanto el líder como el seguidor tenga conciencia corporal de su propio peso, porque muchos en otros bailes de repente, o sea, el hecho de estar, de tener una postura o estar abrazados a otra persona, implica cierta dependencia, ¿no?, en cuanto al peso, en cuanto a otras cosas. Pero aquí lo que buscamos en el swing es que tanto el líder como el seguidor tengan su independencia total de su peso, ¿no? Entonces, a la hora de que uno se carga o demás, claro, llega un punto en el que el que está abajo, que sería el portor, digamos, es quien recibe el peso y se encarga de cierta manera de llevar, pues, mientras esté arriba, a su pareja. Pero es muy, muy fácil y muy sencillo si ambos mantienen su peso y logran controlar su cuerpo. Es realmente un respeto y a la vez un compromiso por tener a alguien arriba de ti, o sea, es... Un respeto, respeto ante todo, ¿no? O sea, en la comunidad de swing a nivel internacional, el respeto es clave, clave para la subsistencia de la comunidad, precisamente. Oye, esto de este tipo de bailes donde tú ya cargabas a alguien, lo subes, lo giras y todo, realmente es desde hace años, ¿no? Sí. Con este tipo de baile y yo creo que era así como, me imagino, en aquella época como algo muy atrevido, entonces. Sí, por supuesto. De hecho, el indie hop, que es lo que estamos bailando aquí en Guadalajara, este... es... digamos como que el baile que origina que todos los demás bailes a lo largo del tiempo vayan haciendo, ¿no? El rock and roll, el hip hop, por ejemplo, parten de las bases de lo que sería el indie hop en su momento. ¿Por qué? Porque antes de... antes de lo que era el indie hop no había aéreos, no había pasos, no había cargadas, no había nada de eso. Pues está increíble, ¿eh? Yo te agradezco de verdad este tema, el día de hoy aquí en Mundo Mujer. Dame, por favor, los datos, ¿dónde los pueden contactar? ¿Dónde podemos ir a bailar swing con ustedes? ¿En qué lugares? Claro, este... mira, tenemos dos espacios. Uno es Academia Macani, que está en Nicolás Romero y Ávila Camacho. Y, este... ahí tenemos clases martes, jueves y sábados. Eh... el martes y jueves de ocho... de ocho y media a diez de la noche, sábados de doce a una y media de la tarde. Y también estamos en Foro Periplo, que está a dos cuadras del expiatorio sobre Prisciliano Sánchez, en donde estamos los miércoles de nueve y media a diez y media, en donde también hay, este... otros talleres de clown, de danza aérea, este... de flexibilidad y parado de manos. Este... es también otra propuesta de llevar, eh... de acercar a la comunidad hacia las artes circenses también. Eso está súper interesante también. ¿Me regalas tu teléfono entonces? Claro que sí, mi teléfono es el 5540-55-3384. Pues hoy aprendimos contigo lo que es el swim y... una vez más el teléfono que quede bien registrado al aire. Claro que sí, 5540-55-3384. ¿Alguna página? Alguna página, este... nos pueden, este... buscar en Facebook como Swing México Guadalajara, y buscar los espacios como Academia Macani, Nicolás Romero y Foro Periplo. Oye, te agradezco muchísimo, Roy, de verdad, Romero, por esta disciplina que tú ejerces y la pasión con la que la haces, porque es gozosa. Gozosa, sí, así es, los invitamos y tenemos... este viernes tenemos el aniversario, tenemos dos Big Bands y una banda de apertura, va a estar Klaus Mayer y la Pachuco Big Band, también Eiffel Swing con nosotros, este, entonces, este... Invitados. Invitadísimos todos, este, no sé, se puede regalar un, dos boletos. Gracias. Lo vemos ahorita en producción. Claro que sí. ¿Te parece bien? Claro que sí. Claro que sí. Te agradezco, Roy. No, a ti, muchas gracias. Por estar en Mundo Mujer. Gracias.